¿Qué es la crisis de la pandemia? La crisis económica que ya se asoma en la región será protagonista de esta nueva vida y una de las mayores lecciones que nos deja es que las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas adquirieron nuevas dimensiones. Nos hicimos más pobres. Ante esta situación la Comisión debe seguir presente como lo ha venido haciendo con la Sacroid COVID-19 y mantener visibles las nuevas situaciones de vulnerabilidad. Tras la pandemia y ante eventuales nuevas crisis se requiere de previsión estratégica. Robustecer la institucionalidad en la región con planificación de emergencia frente a las nuevas demandas. El desafío es construir y proyectar con responsabilidad lo que se ha hecho y planificado en un trabajo de equipos y en coordinación con la sociedad civil y los Estados. Una presencia estratégica que le permite a la Comisión mostrar las brechas a los Estados con fuerza e inteligencia pero manteniendo su autonomía inalterada. Existe una base sólida en el Plan Estratégico 2017-2021 a través de toda la dimensión preventiva de protección y defensa y reparatoria de los derechos humanos de las Américas, sus valores y principios y la capacidad para hacerlos efectivos. De la pandemia es necesario aprovechar su experiencia buscando mayor eficiencia y eficacia en las acciones. Pero no se trata de un cambio absoluto. Es un fortalecimiento con capacidades adaptativas y de flexibilidad donde las herramientas tecnológicas disponibles permiten hoy avanzar en una transformación digital al servicio de las personas. Mi compromiso es llevar a cabo el próximo Plan Estratégico con los aprendizajes evidenciados a partir del año que concluye, levantando los nuevos desafíos, sistemas de alertas y mecanismos que fortalezcan, no solamente a la Comisión sino que al sistema interamericano en su conjunto, con la sociedad civil y los Estados. Gracias por ver el video.